NUESTRO SHOW VA A COMENZAR NUESTRO SHOW VA A COMENZAR EL SHOW DE LOS ANIMALES NUESTRO SHOW VA A COMENZAR Desde los mares, las nubes y todo el mundo Lo más salvaje de los salvajes El show de los animales Y ahora demos la bienvenida a... Sus grandes amigos Apestoso y... Hola a todos los pequeños animales Soy Apestoso Y yo Jake, y hoy vamos a conocer a dos especies amenazadas Ay, especies amenazadas Oye, ¿sabes lo que es una especie amenazada? No tengo idea Bueno, especies amenazadas son animales que están en peligro de desaparecer de la tierra Ay, eso es muy feo Sí, porque cuando un animal desaparece, ya jamás se puede recuperar Ay, no, ¿qué va a ser de mí? ¿De qué hablas? ¿Qué tal si yo soy una especie amenazada? Apestoso, las mofetas no están en peligro Hay millones ¿Esa otra mofeta aparte de mí? Bueno, no, no, en este momento Pero eso no... Esto es muy grave, Jake Tal vez sea la última mofeta en la tierra Ay, esto es horrible No, no Voy a tratar de calmarlo mientras vean esto Apestoso Y es el momento de... Cosas sorprendentes Y hoy veremos al ave más popular del reino animal ¿Cuál? El picabueyes es el favorito de gacelas y otros animales Porque se come sus parásitos y los ayuda a mantenerse limpios Y a cambio de su trabajo, el picabueyes tiene alimento, pelo para su nido y paseos gratis por la jungla ¡El picabueyes! Y ese es otro de los animales que hace decir... ¡Esto es sorprendente! Vaya, ese picabueyes ayuda mucho a las gacelas Sí, pero a mí ya nadie puede ayudarme Apestoso, a ti no te va a pasar nada, las mofetas no están en peligro Te lo agradezco, Jake Pero creo que el mofetismo termina conmigo Mira, tal vez cambies de opinión si ves a una especie que sí está amenazada ¿Como quién? Bueno, nuestro primer invitado El rinoceronte Aquí, desde las sabanas africanas Renato el rinoceronte Bueno, ya llegué Nuestra especie está en peligro, pero siempre llegamos a tiempo